Cualquier pregunta que ustedes crean... ¿Qué opinión le merece Rosalía que el puente de la otra banda ya en línea nueva todavía no se ha concluido y todavía no se dice nada? ¿Se aproxima el año ya? Sí, se aproxima el año, pero sabemos que a veces todas las cosas a nosotros no nos salen bien hasta en nuestro diario vivir a veces pensamos hacer algo y no nos sale como nosotros queremos Esta vez ha sucedido algo y el Ministerio de Obras Públicas tendrá sus razones Ellos han hablado acerca de eso y ha sido por las licitaciones y esta vez ha pasado lo que ha pasado Pero tenemos la fe y la confianza No tenemos el año, eso no es cierto Yo vi un cumpleaños por ahí que hicieron, eso no es cierto porque en septiembre fue que Fiona pasó y en octubre fue que colapsó el puente Entonces no tiene el año Vamos a ser sinceros, honestos y responsables cuando las cosas suceden Pero es tiempo de que ya estuviera ese puente terminado Sí, es tiempo Ya los pilotes se están puestos La población está hablando de protestas en los próximos días Y tenemos la fe y la confianza que el Ministerio de Obras Públicas La paciencia es amarga y sus frutos son bien dulces Tenemos que dar un compás de espera a ver qué pasa Pero yo tengo fe que pronto nuestro puente estará listo Así que yo le pido a la otra banda desde aquí, desde los medios Que tengamos un poquito de paciencia Porque vuelvo y les repito Las cosas a veces no salen como nosotros queremos Sino como Dios lo tiene plasmado Sí, en lo que concierne a la política, Rosalía En la otra banda fue también uno de los distritos agraciados Con la reserva de las candidaturas Nos gustaría conocer si usted va a participar en esta contienda electoral Si va a buscar optar nueva vez por otro periodo Si aspira que esa reserva sea para usted Ya que el partido reformista es la gracia Pero es que ni me está dando duro Pero no le da espacio a usted, es Kendi Pero está bien Kendi, yo soy aspirante a directora nuevamente Porque el pueblo de la otra banda me lo pide ¿Por qué? Porque he dado todo de sí para tener la otra banda como ellos querían Una otra banda limpia, sin llamadas telefónicas Donde nos llamaban a cada instante De que teníamos acumulado muchas basuras Esta vez los desechos sólidos en la otra banda no están Porque hemos hecho nuestro esfuerzo De lo poco que tenemos para que nuestra otra banda esté limpia Pero en cuanto a la aspiración nuestra Yo aspiro como directora nuevamente Porque vuelvo y te repito Que la otra banda me pide ¿Cuenta con el apoyo? ¿De la otra banda? Sí Bueno, ellos me dicen que lo estoy haciendo bien Que yo puedo continuar, que ellos me apoyan Ahora, mi partido tengo que respetar Lo que ellos han tomado, las medidas que ellos han tomado De no ser así, pues yo iría a estar como vocal Porque donde quiera que yo esté en la otra banda para servirle No, a mí no me importa Yo voy a estar como vocal, yo no tengo problema Ok, y si va como directora, ¿por qué partido iría? Porque ya está reservado ¿Por qué partido? Por esa pregunta ¿Está reservado? ¿Kendy? No, espérate No, puede ser que mi partido me lo tenga reservado a mí ¿Qué pasa, Kendy? ¿Cómo está la otra banda? ¿El antes o el después? ¿Qué usted encontró? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué hay que mejorar? Sí, nosotros estamos haciendo la diligencia del lugar Con el Ministerio de Obras Públicas Porque estamos preparando algunas calles Porque tengo entendido que antes de abril del 2024 Viene asfaltado para la otra banda Y nos estamos preparando en cuanto a eso La funeraria, ¿cuándo se va a concluir? Tenemos un pequeño inconveniente con el ingeniero Le hemos llamado la atención en varias veces Porque él no ha terminado en el tiempo que fue establecido bajo el contrato No ha sido de parte nuestra porque nosotros le hemos cumplido con el contrato El que no ha cumplido ha sido él y la compañía en la cual hicimos la licitación Gracias, Rosalina Gracias a ustedes, muchas bendiciones, se les quiere mucho